Música Todos los 25 de cada mes, Nuestra Señora de Medjugorje le da un mensaje al evidente María Pavlovich. Durante esas apariciones suelen ocurrir muchas manifestaciones. El día de hoy veremos una de ellas. Música Música Es impresionante queridos hermanos que esto suceda al momento de la aparición. El demonio siente la presencia de nuestra madre. Emite un grito terrorífico porque sabe que ella está ahí, que su presencia irradia. Música La persona poseída está siendo liberada por Nuestra Señora. Satanás odia a la Santísima Virgen María. De hecho, ha estado haciendo todo lo que está en su poder para desmotivar la devoción hacia ella e inculcar odio. Esta manifestación en Medjugorje es un vivo ejemplo de que nuestra madre siempre está con nosotros y que Satanás huye ante su presencia. Música 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 Música